¿Todo bien? Sí señor, dígame, ¿qué pasó? Jairo, escúchame claramente. Mira, Rodríguez viene faltando dos días. No me contesta el teléfono. Prácticamente él está despedido. Así que oficialmente eres el cocinero principal. Al menos por hoy. Yo voy a solucionar ese temita con él. Pero no podemos parar. Tenemos que continuar con lo programado. Tenemos reservas que hacer. ¿Ok? Regreso en tres horas. Señor, disculpe. La verdad, yo solo no voy a poder con todo. Jairo, por favor. No podemos dudar en este momento. Ingéniatelas con los recursos que tenemos aquí. Tienes todo a la mano. No te hace falta nada. Por favor, voy a ir a ver y darle indicaciones a los mozos. Tener trabajo tan joven es un privilegio. Cuídalo mucho, hijito. Ahora es tan difícil conseguir un trabajo. Mira que ya no nos dan trabajo los viejos. Acuérdate todo lo que yo padezco y me canso para hacer mis alfajores y mis tortas. Y todo lo que me demoro en venderlos. Y no nos alcanza el dinero para nada. Cuídalo mucho, hijo. Regreso de platos. Esta carne está quemada. Esta salsa está muy salada. Y esta sopa está fría, Jairo. No hay que se quejan los comensales. Ya regreso. Esta sopa está fría. Tena TENIN 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 Aló, aló, mami Mami, mami, escúchame, escúchame, por favor Tienes que venir al restaurante ahora mismo Sí, sí, lo que pasa es que al principal lo votaron Y me dejaron a mí a cargo Y tengo que preparar una carta y no sé cómo hacerlo Por favor, mami, mami, por favor, te lo suplico Tienes que venir a ayudarme ¿Sí? Gracias, gracias, mami, te espero Ok, gracias Mira, cariño La cocina es lo más fácil, es cuestión de inspiración ¿Te acuerdas cuando tú eras niño y yo cocinaba cantando? Pues bien, es todo esto cuestión de saltearlo en unos minutos Pero si lo dejas, ya te salió todo ¿Tienes un secreto de mamá? Pues utiliza el pisco Y te va a salir delicioso Mira cómo huele Gracias, mamá Te voy a encargar un rato en la cocina Uy, hijito El señor Pablo no tarda en llegar, ¿sí? Ok, anda nomás, tú tranquilo Gracias Yo me encargo Gracias Ok Yo me encargo Uy, mijito lindo Chiquito, chiquito mío Jairo, lo lograste, caramba Qué bien ¿Cómo lo hiciste? Seguro regresó Rodríguez, ¿no? O apareció un ratón cocinando en mi cocina como en las películas A ver, vamos a ver Pablo, Pablo Escúchame Déjame contarte No regresó el cocinero Tampoco es alguien que tú conozcas Me tomé el atrevimiento de traer a mi madre y Rosita ¿A tu mamá? Sí, para que me ayuden en la cocina Y estos son los resultados ¿Está en la cocina? Sí, está adentro Rosita, sí ¿Usted es la señora Rosita? Ay, sí Don Pablo ¿Qué dirá usted encontrarme en su cocina? Señora Rosita, caramba Estoy muy contento con usted Ha hecho un trabajo extraordinario Gracias Tiene las manos vendidas Gracias, señora Rosita Por favor, quédese en mi cocina Diga que sí Estamos recontratadas Con mucho gusto Gracias, gracias Pero con una condición ¿Cuál? Pidame la cocina Que Jairo no entre a la cocina Solucionado No entra a la cocina Muy bien No entra a la cocina No entra a la cocina No entra a la cocina Gracias.